Noticias veinticuatro.com Vamos a ver que tiene este portal a esta hora Al menos 110 migrantes desaparecieron tras nuevo naufragio frente a las costas de Libia Este jueves un portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados informó a la agencia de noticias AFP Que al menos 110 migrantes murieron o están desaparecidos tras un nuevo naufragio ocurrido el miércoles frente a las costas de Libia En otras informaciones, Manny Pacquiao usará su experiencia para derrotar a Jesse Vargas este sábado en Las Vegas En otras informaciones, ONU El mundo debe actuar para que la temperatura global no aumente los 2 grados centígrados Los gobiernos deben redoblar urgentemente los esfuerzos para rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero A fin de minimizar los peligrosos efectos del cambio climático En otras informaciones, tenemos una nueva encuesta da una diferencia de 3 puntos entre Clinton y Trump Una estrecha diferencia de 3 puntos porcentuales se separa a la candidata presidencial demócrata de Estados Unidos Hillary Clinton De su rival republicano Donald Trump en la última encuesta dada a conocer hoy por The New York Times y la cadena CBS En otras informaciones, la sexta OPEP cayó 1.41 dólares y cerró el miércoles en 43.12 el barril El precio de sexta de referencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo bajó 1.41 dólares Y cerró la jornada del miércoles en 43.12 dólares por barril Seguimos con más noticias En esta oportunidad cierran 9 estaciones del metro de Caracas en resguardo de los usuarios y las instalaciones La mañana de este jueves se encuentran cerradas temporalmente 9 estaciones del metro de Caracas en resguardo de los usuarios del personal y de las instalaciones del subterráneo En otras informaciones, documental, ¿qué está pasando en Venezuela? Muestra quienes están detrás de la crisis Doku reportaje de investigación de la gran misión Abastecimiento Soberano Evertice Costos, Rendimientos y Precios Acompañamiento a la SUNDE y al superintendente William Contreras Fiscalizaciones, funcionarios públicos y propietarios privados detenidos por casos de corrupción En esta hora pues nosotros vamos a enlazarnos vía telefónica con nuestra compañera Yormari Durán a propósito de que el gobernador del estado Lara Henry Falcón ofreció detalles de lo que fue su participación en la primera reunión del diálogo que llevan el gobierno y la oposición Adelante Yormari, te escuchamos Sí Enrique, así es, un saludo para ti y todas las personas que nos televisan a través de Somos Televisión Nos encontramos en la gobernación del estado Lara donde el gobernador Henry Falcón dio una rueda de prensa Emitiendo y ratificando su apoyo con lo que fue el diálogo impartido por el gobierno venezolano y la ministra de la Unidad Democrática Entre otras cosas el gobernador Henry Falcón dijo tener lo que es bastante fe y bastante esperanza en este diálogo Que era totalmente necesario por la situación política y social que ocurre en el país Así también indicó que ellos no están permitiendo que se tumben las banderas de lucha Él también indicó que en este diálogo no se trata de una negociación para salir de un gobierno Para salvar un gobierno, perdón, sino para salvar un país Enrique Bien, Yormari, quisiéramos conocer si el gobernador del estado Lara Henry Falcón tuvo derecho de palabra En estas mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición con presencia del Vaticano No, no mencionó ningún derecho de palabra, ninguna intervención Solo dijo que estuvo allí y dijo que él le gustaría permanecer en todas las reuniones de diálogo Pero que no puede abandonar sus puestos ya que tiene bastante trabajo con lo que es los policías jubilados Y todo lo que se está presentando en la gobernación Quisiéramos conocer si el gobernador hizo referencia a la liberación de los denominados presos Políticos y si la liberación de estos opositores tiene que ver con el inicio del diálogo en el país Es lo que busca, es lo que busca la oposición Él mencionó, el gobernador fue muy concreto con su intervención respecto al diálogo Pero lo que mencionó es que bien es cierto La oposición busca la liberación de estos presos políticos a través del diálogo Y bueno, solamente dijo eso No mencionó gran cosa sobre los presos políticos Descartó que esté vinculado justamente al diálogo El hecho de que ahora sí estén liberando a los denominados presos políticos Justamente después que inicia una mesa de negociación, de diálogos entre el gobierno y la oposición No hizo, como te digo Enrique, el gobernador No hizo gran participación acerca de lo que fue los presos políticos Solo dijo que esa es la finalidad de la oposición como tal Lo que ellos quieren, lo primordial para ellos es la liberación de estos presos Pero no mencionó si el diálogo tenía que ver algo con esto como tal No hizo mucho énfasis en esto Como te digo, él nombró principalmente la esperanza y la fe que tiene el pueblo venezolano Y también señaló que no le pueden caer a mentiras al pueblo Diciéndole que en nueve días o en diez días se va a solucionar esto El 11 de noviembre con esta reunión que se tiene con el diálogo Dijo que este diálogo es muy extenso Y si bien hay que se esperan buenos resultados de ellos Pero no serán resultados muy efectivos, no es un resultado para allá Es decir, desestimó las declaraciones del gobernador del estado Miranda Enrique Capriles Quien le dio al gobierno plazo hasta el 11 de noviembre Para que se tomaran decisiones concretas Como la liberación de los denominados presos políticos ¿Él rechaza entonces las declaraciones de Enrique Capriles? Sí, sí, sí Él está haciendo mucho énfasis en esto Y él dijo, no nos podemos poner hipócritas Estoy citando, no nos podemos poner hipócritas Y no podemos mentirle al país Diciéndole que la solución de toda esta cuestión sería el 11 de noviembre Esto es un diálogo muy extenso Y para ahorita no hay solución Así lo señaló el gobernador del estado Lara Sobre las movilizaciones del movimiento estudiantil Henry Falcón hizo referencia a esto No hizo referencia, habló solamente del diálogo Y de los policías jubilados Es decir, para el gobernador Henry Falcón Luego del 11 de noviembre ¿Deberían seguir las mesas de trabajo, las mesas de diálogo? Él comentó que las mesas de trabajo deberían ser muy extensas Y que como te digo, es un trabajo que lleva mucho tiempo Que no es nada, la situación política y social de Venezuela No es algo que se puede solucionar en 10 días Y que necesita muchas, muchas más reuniones de estas Y muchas mesas más de trabajo Para poder llevar esto a cabo Bien, muchísimas gracias Era nuestra compañera Yormari Durán Quien nos tenía información destacada A esta hora Nosotros vamos a presentarles la siguiente información El ministro para la defensa, Vladimir Padrino López Informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tomará el control de la distribución De todas las medicinas y materiales Médicos quirúrgicos en 60 hospitales del país Explicó que esta medida es para evitar Que estos productos tomen otro camino Y garantizar que todas las medicinas e insumos Lleguen al paciente de manera eficiente Y con pulcritud en el manejo de la distribución Padrino López indicó que a partir del 1 de noviembre Comenzarán las visitas y acompañamientos A cada recinto en primera fase A los hospitales tipo 3 y 4 Enfatizó que, al igual que el tema de los alimentos La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Irá con mayor profundidad Reporta Paola Vázquez Bien, en otras informaciones les contamos Que el ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres Estima que el mes de noviembre será positivo En rubros como la harina precocida de maíz Dijo que estaría asegurada la materia prima Hasta marzo del año que viene Estamos iniciando el mes de noviembre con buen pie Estamos en el pico de cosecha de arroz Paddy, maíz amarillo y maíz blanco Lo que nos da una seguridad Que la industria esté en una capacidad operativa No debería haber ninguna excusa Para que la industria esté parada Informó que el trigo panadero Cubre todo el mes Y seguirán llegando unos buques Debido a que el 100% es importado Respecto al aceite de soya Dijo que hay disponibilidad de materia prima En especial para Cargill y Coposo Se descargaron 3 buques de azúcar Para cubrir la demanda nacional Garantizó los productos navideños Para las comidas típicas de esta fecha Reporta Luis Mogollón En otras informaciones El presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas Cavilat Roger Figueroa Indicó que continúan en espera De que se fijen nuevos precios de la leche Propuesta que hicieron al gobierno nacional Figueroa explicó que es necesario Derogar la ley de precios justo Para estimular la producción Y acabar con la escasez de rubro Indicó que desde hace varios meses Mantienen reuniones con altos funcionarios Del gobierno Sin embargo Bien lejano Llegaron a un acuerdo positivo Para la industria Dijo que trabajan en resolver La crisis que atraviesan Lo más pronto posible Sin embargo Señalan que vender un litro de leche En 350 Representa pérdidas exorbitantes Para el representante gremial La situación de los precios Impide que hayan productos lácteos En el país Estamos pagando la leche cruda A 400 bolívares por litro La leche a puerta del corral Cuesta 400 bolívares En el parque importado Atazate y Contiene Un valor aproximado De 180 bolívares Y eso se le suman Los costos de transformación Y transporte Para Figueroa Las cuentas son claras Y no le dan por ningún lado Cosa que ha expresado El ejecutivo En repetidas ocasiones Figueroa insiste Que si no se resuelve El tema de los precios Van a continuar la escasez Y sobreprecios en el mercado En nombre de la cámara Afirma que se sorprende Por la demora del gobierno En corregir un tema estructural Para que empiecen a haber productos En los anaqueles nacionales Hace más de un mes Se llevó a cabo De la mano del gobierno Un plan para importar Los empaques que se requieren Figueroa comenta Que siguen trayendo Al país Por lo que no se han desaparecido La presencia De la leche pastorizada Al momento de aprobarse La regulación Que establece El costo de la leche De larga duración A 350 Figueroa recuerda Que para esa fecha El mandatario nacional Le acababa de aprobar Divisas a Tazate y Con Para importar Los empaques Las conversaciones Se han dado Con el presidente Nicolás Maduro Y con el ministro Castro Soteldo Y Rodolfo Marco Torres Y con el vicepresidente Aristóbulo Isturi Figueroa asevera Que en la mesa de debate Los funcionarios Estuvieron de acuerdo Que era un error Que había que corregir Asimismo El vocero de Kabilak Indicó que el ejecutivo Y el vicepresidente Lo exhortaron A seguir trabajando Para garantizar La leche De larga duración En el país Y que ellos Se encargarían De corregir La resolución Sin embargo Aún se mantienen A las expectativas No sabemos con quien Debemos hablar Para resolver esto Y salir adelante Y la situación Es insostenible Aseguró Reporta Luis Mogollón Bien, a esta hora Nosotros ingresamos A noticiaaldía.com Y tenemos Henry Falcón Más que un diálogo Es una negociación política El gobernador del estado Lara Henry Falcón Destacó que el proceso De diálogo En el que participan Gobierno, oposición Y la iglesia Es una negociación Política En otras informaciones Ramón Lobo Asegura que el proceso De diálogo Es con justicia El diputado A la asamblea nacional Por el partido Socialista Unido de Venezuela Ramón Lobo Aseguró que el proceso De diálogo Entre el gobierno Y la oposición Es un proceso En donde tiene que haber Justicia En otras informaciones Juan Pablo Guanipa El principal objetivo Del diálogo Es lograr elecciones Generales El diputado A la asamblea nacional Por la mesa De la unidad Democrática Juan Pablo Guanipa Afirmó este jueves Que de no haber Respuestas positivas A los planteamientos Que hace la oposición El diálogo Pues no puede Continuar En otras informaciones Cuatro venezolanos Disfrutan de su anillo De serie mundial Más fotos Avanzamos con más Jorge Rodríguez Gobierno de Venezuela Se mantiene optimista Frente al diálogo Existía un plan Para contratar Francotiradores En marcha opositora Hacia Miraflores Denunció el alcalde De la capital Venezolana De Caracas Jorge Rodríguez En otras informaciones Hassler Iglesias Reitera que Movimiento Estudiantil No marchará hoy Hacia Miraflores Hassler Iglesias Confirmó la realización De la concentración De este jueves 3 de noviembre Del movimiento estudiantil En la avenida Libertador De Caracas En otras informaciones Darío Vivas Hay un sector Radical de la oposición Que mantiene Su agenda violenta Para desestabilizar Al país Con estas informaciones Nosotros hacemos Una pausa En breve estamos De vuelta con más De la presente Emisión informativa De NBTV A través de las pantallas De Somos Televisión Ya volvemos